Te digo, te digo, yo vengo a luchar con la gente, con los elementos de caos, no con caos. Y creo que ya se metió un gran exponente, como es de la lucha, Grecia, como es el Fresero. También se metió Vasco, pero eso no me impide, a mí no me da miedo, ni más chicos, ni más grandes. Como quiera Fresero, lo que tú quieras, con quien quieras, duelo de dinastías, duelo de lo que tú quieras. ¿Duelo de dinastías por qué, güey? Pues si no tienes a nadie, pinche bola de pendejo. Sí, con gente de AAA y como, lo vuelvo a repetir, gente que venga aquí a Monterrey, gente que vamos a humillar y gente que le vamos a partir la madre. Que sigan a Mini de Punto, porque vienen cosas nuevas y vienen muchas sorpresas. Y que se preparen, caos, huevano y el pinche pelo de maricón del Alonso. Prepárense porque traigo sorpresas.